¡A lo verte! ¡Parrantel despechado! Ya llevo tres noches en esta cantina Tomando y llorando por un mal amor Borracho perdido, perdido en las copas Porque ella es de ingrata, de mí se olvidó Y si ella se ha ido, ¿qué importa mi vida? El rey del destino, ¿qué le voy a hacer? Pagar en mis noches, beber como un loco Y que Dios se apiade de mi padecer Señor cantero, sírvame otro trago Sírvalo bien grande, que me hagas llorar La pena maldita, de ese amor perdido Que ya ni borracho, la puedo olvidar Y si ella se ha ido, ¿qué importa mi vida? El rey del destino, ¿qué le voy a hacer? Pagar en mis noches, beber como un loco Y que Dios se apiade de mi padecer ¡Esto es a lo verde! No creas que vengo arrepentido Ni tampoco en busca de tu amor Tan solo hasta aquí yo he venido A vengarme de tu maldito amor Y es muy cierto que yo lo había dicho Que ya no me importa tu existencia Solo creas que estoy abandonado Y no vengo a implorarte a ti, clemencia Es verdad que en un tiempo yo te quise Y te entregué mi amor con gran locura Pero tú lo tornaste como tantas Y jugaste con él como ninguna Es mejor que olvides el pasado Y haz de cuenta que todo ha terminado No creas que tu amor ya me hace falta Porque amores como el tuyo me han sobrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!